Dibuja el camino yo te encontraré Chivas y champán, penas y glorias más sobre el parque El beso de Gustav Klim, no paro de aprender en Lumiere Ayer pollo con arroz, hoy degustación gourmet De Marekasa, Centreville, tipo Wax de Solo Kram Continan de Sego Fight, hoy pensamos en Mont Blanc Con doce papas en Black Beach, luego hermanos en prisión Están todos fuera ya, estamos de celebración Coming from the Lolo, real nigga no-no Acción contra el hambre, di casualidad o no La misère me reconoce, je reconoce le miserable Cause I'm always rappin' for the lowlife, rappin' for the lowlife Lowlife, 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 lowlife Now I'm rappin' for the low, lowlife Demasiados ajustes de cuentas, hoy busco esa vibra de cuentos Que sea diciéndolo, viví todo, que sea diciéndolo, viví bien Que sea jodiendo a esos haters, dog I don't know if fuckin' with every girl But fuckin' with mine like a simple school Younger kings, where I come from Se puede usar que otros son to That's why they say the boy, my nigga La casa reg, represento Dog boy music, the concert